Escúchenme, acaba de salir un trailer de algo. Voy a mirarlo rápido, ¿eh? Porque de verdad que no sé nada y no sé qué cojones ha pasado ni no tengo ni idea de nada, chicos. ¿Qué hay? ¿Qué han sacado? ¿What the fuck? Hazardus Tactics Hazard Hero Trailer. ¿Cómo? A ver, 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 wow, 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 wow. Espérate, espérate, que esto me pilla de nuevas, ¿eh, gente? Un segundo, por favor. ¿Qué dices? Eh, quito ya los modos en modo emote. Chicos, os juro por todo el mundo y por todo lo sagrado del universo que yo no tenía cero información de absolutamente nada de esto, o sea, yo lo único que sabía era lo que visteis en el último vídeo. Nada, la nada. Entonces estoy súper emocionado. Vamos a verlo, vamos a verlo. Dale, dale, volumen. ¿Qué? ¿Ese es este héroe? ¿Ese es este héroe? Bro, qué guapo. El arma, el arma, el arma, el arma me mola, tío. El arma me mola. Tiene un gancho, ¿no? Se va a meter eso. Se lo va a... Pero se parece un montón a Sigma, tío. Se parece un montón a Sigma la cara. No, es como Sigma, un poco. Se lo va a meter. Se lo va a meter. Si estás en él conmigo, estás en él por la vida. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Está buenísimo! ¿Qué dices? ¡Los cristales, tío! Bro, qué guapo. Dios, está muy chulo. Está muy chulo. Madre mía, pero... ¡Ey, ya! ¡Mira, mira, in-game! ¡Ojito in-game, eh! Esto es el primer vistazo que tenemos in-game. ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Bro! Se va a llamar Hazard. O sea, desde ahora soy main Hazard. ¡Qué guapo, tío! Escucha, escucha. Me flipa, eh. Me flipa el diseño. ¡Me encanta! No había visto nada. O sea, no sabía absolutamente nada. Estoy súper contento, tío. ¡Qué guapo! ¡Tío, me ha molado un montón, eh! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Vale, vale. Sí, recuerda mucho a Cyberpunk con el... O sea, ha sido un momento muy... De David, ¿no? Me ha recordado mucho a David en Cyberpunk. Bueno, no me vais a recordar la serie porque... En fin. Increíble. Increíble. Me flipa. Me encanta. Me he quedado loco. Me encanta el diseño, tío. Dame un segundo, gente. ¿Hay más información o algo? A ver qué dice aquí. Si estás con él, necesitas para la vida. Y los freaks están causando un oasis en el nuevo trailer Hazardos Tactics. Y juegues como nuestro nuevo Stank por un tiempo limitado, el del 22 al 25 de noviembre. O sea, el fin de semana de la UCS se va a poder jugar, gente. Se va a poder jugar el fin de semana de la UCS. Del 22 al 25. Sí, sí, sí. O sea, yo estaré allí en los PCs de Estocolmo y estaré allí, eh. Bro, qué guay. Tío, el diseño me encanta, tío. Me encanta el diseño. No hay nada más. En plan, no hay... Me flipa, me flipa, me flipa. Estoy súper emocionado, tío. Vamos a ver si hay alguna cosa más, ¿vale, gente? Hombre, es mejor que el dibujo de la BlizzCon. El dibujo de la BlizzCon era una preview o algo así, ¿sabes? Totalmente por sorpresa, eh. Dame un segundito, por fin. Lo voy a poner aquí de fondo. It's looking like a revolution. Me encanta la personalidad todo, tío. Me ha encantado. Lo pongo por aquí, ¿vale? Y lo dejo en sonido bajo mientras pongo el tweet. Hazard, tío. Se llama Hazard. Me flipa. Me flipa el nombre, eh. Muy Overwatch, tío. Me encanta. ¿Y qué? ¿Aquí? Literalmente, esto es Sigma, tío. Cuando se ha mirado aquí, es literalmente Sigma, ¿no? O sea, esta imagen... Tiene las mismas facciones que Sigma, tío. Sigma... Espera, Sigma, ¿dónde es? No, Sigma es como sueco, ¿no? Es como sueco de por ahí. Hombre, es clavao. ¿Qué cojones? Demasiado parecido. Es muy parecido. Es que es muy similar. Me encanta el doblaje, tío. La voz. Holandés. Eso, perdón. Holandés. La nariz es clavada. Dios. Bro, tiene rollazo, eh. Tiene muy buen rollo, eh. Me gusta mucho, tío. Tiene personalidad un poco así Junker Queen, ¿no? Bro, qué bien se ve, tío. Qué guay. Qué bien se ve, hermano. Se ve muy bien, eh. Mira, aquí está la imagen. Aquí se ve la imagen con lo del vídeo YouTube. Está muy bonito, tío. Joder, tiene abdominales que ni existen, eh. Escúchame, esto no se te puede... Esto no se puede sacar. ¿Está ya en español latino? A verlo, vamos a ver en español latino. En español de España ya no sacan trailers, tío. Es una mierda. Vamos a verlo en latino. A ver la voz en latino. Qué voz le han puesto. Qué buena voz. Tiene buena voz, tiene buena voz. Pero el acento, el acento que tiene el original es God. ¡Te dije que necesitaríamos más armas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No podemos continuar así! Sigma, otra vez. No lo hagas. Es muy inestable. No sabemos lo que te podría hacer. ¿Qué es lo que digo siempre, Susi? Si estás conmigo. Estás conmigo de por vida. ¡Oh, tío! ¡Es God! Es muy bueno, gente. Es muy bueno. Me ha flipado, tío. Me ha flipado, tío. De verdad. O sea, estoy súper encantado. Sí, es muy cyberpunk todo, ¿no? Mira, aquí podemos verlo bien. ¡Bro! ¡Es muy cyberpunk! ¡Me encanta, tío! Es la voz de Cole de Gears of War. No tengo ni idea, ¿eh? Pero es que me gusta la personalidad, tío. Es muy David, ¿no? Es que recuerda a David de Cyberpunk Eats Runners. Me encanta. Luego, estéticamente, a ver, tiene cara así como de mayor y tal, pero luego, no sé, a lo mejor tiene entre 25 y 30 años. Puede ser que sea más o menos esa franja de edad. Mirad el arma, tío. El arma se parece mucho al arma de Orisa, que es como una especie de... Bueno, es una escopeta, ¿no? Al fin y al cabo es una escopeta, no es un gancho. Yo parecía un gancho, pero no. Tiene pinta de ser una escopeta. No tenemos ni idea de las habilidades. Lo que tiene toda la pinta es que con la ulti se chuta, hace todo lo que hace todo esto. O sea, esto es la ulti, 100%. Que te metes el de este, te salen los cristales por ahí y metes un montón de hostias y súper poderosas. Supongo que te amplifica el disparo. Fijaos el disparo que dispara proyectiles o púas. Realmente dispara púas, ¿no? Un poco. Luego también parece que mete una pedazo de roca. Explosión, lo de la cuchilla. O sea, cuando sale con la cuchilla, tipo cyberpunk. Dios, es que tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Hay alguna información nueva, gente? Creo que no, ¿no? Simplemente del 22 al 25 de noviembre es la prueba, pero no han anunciado nada más. ¿Es tanque? Sí, va a ser tanque. Va a ser tanque. Más colores en el juego. ¡No! Hasta el 25, del 22 al 25 de noviembre lo vamos a poder probar. Estaré en Estocolmo, pero lo probaré ahí, ¿vale? ¡Dios, tío! ¡Míralo! ¡Está increíble, loco! ¡Está increíble! No, es el 40 y pico, creo que es. Dios, el cambio del diseño es increíble, ¿eh? Mira, mira el concepto antiguo. Y mira el concepto de ahora. ¡Qué barbaridad! ¡Qué diferencia, ¿no? Sí, sí, este viernes, este fin de semana. A lo mejor lo estamos usando en el Mind Stage, a lo mejor sí. Nos dejan hacer la prueba, ¿no? Con él. Lo probaré, lo probaré, gente. Tendré un PC ahí y podré probarlo. O sea, que increíble, tío. Faltaría un tráiler para ver las habilidades. Sí. Normalmente cuando lo anuncian, ¿cuánto tardan en sacarlo de las habilidades? No me acuerdo. A lo mejor se tardan un poquito más, ¿eh? Mira, aquí tenemos la imagen de este completo. ¡Es un papucho, eh! ¡Es un papucho, tío! ¡Me encanta! O sea, ¿os recuerda a Mauga? A mí me recuerda más a Sigma. O sea, a mí me parece Sigma, literal. ¿El brazo izquierdo hará algo? ¿El brazo izquierdo? Es para... Bueno, supongo que hará todo lo que hace una persona, ¿no? Porque el otro no tiene manos. O sea, ahora cogerá la taza del café. Yo qué sé, conducirá con el brazo izquierdo porque el derecho más poco le sirve. A lo mejor es el melee. A lo mejor es el melee. De ahí le saldrá la cuchilla, ¿no? Tengo mucha curiosidad por ver las habilidades, tío. ¿Qué habilidades puede tener este héroe? ¿Será móvil? ¿Será estático? Es que al final los tanques definen mucho el juego, tío. ¿Qué habilidades puede tener este héroe? 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 Amén.